¡Suscríbete al canal! Hacia arriba debe estar una pared para que revises ¿Aca? Sí Esa Yo digo que regreses y te curas porque tienes muy poca vida Regresa Sí, pero para eso ni siquiera regreses Regresa a todo el lado para comprar comida No sé, claro, a dónde tienes que regresar para comprar comida y poder curar ¡Ey! ¡Selieron las flores de nuevo! Tenemos que ir hasta la ciudad Pero igual hay monstruos en el camino, ¿creo que la grabas? Sí Ah, te cura, ¿no? Pero estamos... comida es para lanzar Ah, ya, está bien Cometela Cometesta Oye, sí Y... ¿qué hay para abajo? A ver, bótate Te regreso Más abajo Más abajo Habla con esa Nada Hay algo atrás de la catarata, dice En el medio ¿Ves? En la cámara Ahí no está viendo ¿Qué era eso? Eso nomás Bueno Ya fue No, no te venden nada Y ellos, háblale Ah, le repitió lo que decía Ah, tienes que regresar todo eso Dale, frunú Métele Habla con esa flor Esa flor no habla Ay, meh Esa flor no habla Esa flor no habla Papirus Habla a la papirus Ja, 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 ja Ja Libere de ti No, vale Un pobre papirus Tapollillo Y creo que sí En Greenwich No, en Greenwich no venden nada Regalos Oh, regalitos Esto porque es Navidad En el lindo debe estar seguro en el shop la 1000 cinnamon bum ah no, ese no, ese de ahí bicycle, compro de dos creo que es una más por si acaso para el viaje wow wow esta divertido y todo pasarla sin matar a nadie pero me pregunto cuan fuerte te podrías hacer si ganaras experiencia me pregunto que tan rápido vas a morir ahora porque como no sigas de edad no recibimos vida por eso pues, seguimos con 20 de vida desde el inicio ya lo van a estar golpeando por 10 seguro pruna, mejora tus esquivadas oye que? oye que? ahi esta no sabe los trucos ya esta ya bugeando el juego en uno oye que? ooo ooo oye puto tenemos que regresar a mi me compremos comida uff 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 sigue bugeando creo que vamos más rápido así nooo parece grabala igual grabala grabala la ya compraste la podes grabar nooo rompiendo juegos me recuerda a fatal frame si ooo 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 ya esta lee chao si ya ah ya esta es humana? ah no no pon mercy nomas de frente mercy espert si ya esta ya esta oye que facil leentamos por ahi leentamos por ahi lo que de aqui hay aca leee leee la guerra de los humanos porque atacaron los humanos? no tienen nada que temer wow wow interesante esto de almas eso 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 que significa todo esto? tal vez trata de decirte que esta muerto si puede ser si no? tal vez trata de decirte que esta muerto probablemente para aca para el momento por ese lado a la derecha a la izquierda a la izquierda a todos lados ah nada no hay nada sigue ese para algo despues oye ooooh ooooh otra vez la sombra a la sombra persiste ooooh ooooh atraca matraca ahhhh 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 corre ay 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 evita 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 ahhhh ahhhh tomala esquiva ay ahhh ahhhh 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 uuuh 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 siguen 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 ah no me da ya estoy no paso nada creo que te curas oh oh este es como Jurassic Park 2 es quien es ese ahi vienen los raptores que? tomala ahhh el o ahhhh le gato la otra ooooh oh ok jejeje esa nueva lo mato? lo mato? no se mal tenia su cara bien feliz osea que quizá lo disfruto tambien oye siii sabe que vos? esta para el lado para el si esta bien no hablemos no hablemos de eso nunca mas oh esta bien esta bien esta vivo uuuh jajajaja jajajaja lo toco wow uuuh uff uff me pregunto si hubiéramos ahi se volvió a chocar me pregunto si hubiéramos podiéramos ir ahi si estabas en la mala posición siiii si me pegaba bravo le curate el queso se esta convirtiendo en un cristal se ha cristalizado solo el rato asi nooo eso es un muy buen que dice? squeak jejeje te llena de determinaciones uuuh 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 tu sabes la lógica de RPGs uuuh puedes usarla por gratis how about it? usalo ummm creo que su telescopio esta mal ahora nos a puesto algo encima le hace entrar a sacar la tapa Pintado el ojo Te daré un riffon ¿Qué es una estrella? ¿Puedes comerla? Ok, ya no fue ella Matarla ¿Eres una estrella? ¿Dónde voy? ¿Para arriba? Para arriba ¿Hasta cuándo se va a pintar tu ojo? Por siempre creo El heladero Está bien, cómprale algo Una cartita ¡Oh, qué bien! Ahí está, la promoción Se ve 3x4 25 de oro No, pero extra pes ¿Qué? No, porque se te va a llenar el espacio y ya tienes comida Dije que te iba a ocupar espacio Por eso, pero ahí está la caja Pues ponme ahí nomás Ponme al regreso Ah, claro Lee, lee que puedes Lee la pared Ya, lo dejo Sí No No, no, no era para agarrar Pero hay una caja abajo Pues también Una lista de 21 diferentes Sabores Oye ¿Alguna de esos sabores es Oreo? Entonces no quiero saber nada La Oreo Deja la punchka La punchka La gota Ver gota La gota gorda ¿Dónde va? Para abajo Claro, para abajo Bajo Oye, qué bonito escenario Sí, ¿eh? En serio, se pasaron con todo el ambiente Nada más Uy Te llaman Wow No, eh Ah, sí Lo estoy usando La bandana Wow Intentó salvarte Pero Oh, no Papiros, ¿por qué? Tú Hermosa idiota ¿Por qué hiciste eso? Maldito seas, Papirus Puta, mal, necesitamos una bandana Maldito seas, Papirus Necesitamos una bandana ahorita Si no, nos va a seguir atacando Ya, ponle en revés Ya, ya te la sabes Esto, tal Merci, merci Ay, ay, ay Una conversación Wow Se parece Se parece Se parece bastante Al soundtrack De Legend of the World Ah, bueno, sí Lo cual es muy fácil No sé qué es Pero es bien grande Tal vez sí Oh Estoy casi seguro Que te va a atacar Corre, aún, corre No, se para Ahí está No, no, no Onion-san Onion-san Ol, 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 ol 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 No Llewey, Onion-san Ok, ya nos vamos ¡No! ¡Es tan kawaii! Mira, mira esos ojos Sí, está ahí, no le puedo sentenciar, está ahí Está como que mal dibujado también Queremos poner atención, solamente sigue hablando Sí, ni siquiera te deja responderle Sí No te deja responderle, ¿no? Si no, háblale No, 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 no Está lindo Oye Jajajaja Al mismo se va Al mismo no te atacó Al mismo se va Qué pesado Esa gente que no te deja hablar Shiden Se esconde Siete de ataque Ya Es bien No tiene oído para la música Hum hum Cuidado Cuidado Huele a música Huele a música A ver, ¿qué le puedo decir? Conducir Condúcela No Oh no ¿Me hiciste cara invulnerable antes? ¿Eres invulnerable a los ataques electricos? ¿Eres invulnerable a los ataques electricos? Karaoke por si... No hay nada más triste que hacer para quien él es para ti mismo Cierto Cierto ¡Ah! ¡Mírala! Sí, ahora tiene cara Sí, sí, sí ¡Ah! ¡Ah! ¿Por qué pensé que era una buena idea? ¡Ahí está! ¡Y listo! ¡Marci! Ya está, ya Ahora se ríe, ¿qué hay? ¿En serio? Tienes que irte a... ¡Uh! ¿Hay un piano? Sí ¿Quieres tocarlo? ¡Mira! Ahí te dice lo que tienes que hacer ¡Ah! ¡Déjalo que te guíe! ¡Oh! No sé cómo es esto, bebá Y con X te sales No, espérate, ¿cómo es? Espérate, deja que toque Pero no, lee el costado para ver qué te dice Sí Son los primeros ochos también ¿Qué? Ya sigue nomás Espera a que llegue, a ver, a ver No, yo estoy tocando, no me dice nada ¿No tocaba antes? No, yo solo era Presiona Z Mira Ah, es neutral, al costado, hacia abajo, hacia la derecha y hacia arriba Ah, ya... ¡Yo estoy tocando! Claro, por eso ¿Eh? A ver Puedes tocar neutral y hacia los direccionales Puto, no tengo idea Interesante, eh Quizá es un... Es para después Sí, pero es para después Tócate cumpleaños feliz Sí, mira, va a tocar una vez Tócate cumpleaños feliz Está bien, puedes tocar cumpleaños feliz porque ahora ya nos demandan por eso Sí, ya no Ya no demandan por eso Chúpate esa huevón, te cagaron Estúpido copyright Y se encontraron una versión más vieja Y los cagaron a los huevones Exacto Igual que cuando trataban de... De... Enjaldarse los derechos de Donkey Kong De Donkey Kong Porque tenían los derechos de King Kong Pero no los tenía en realidad No los tenía en realidad Y los cagaron Ya cumpleaños No No, no hay la última nota No está, ¿no? No, no hay la última nota Ya, ya fue, pues Debe estar para después Debe estar para después Debe estar para después ¿Y ahí qué dirán? Interesante, te siguen hablando de las almas Sí Por desgracia Esto no es tan interesante Como hablar de papiros Y de Sans Exacto Ah, la alma de un boss Persiste después de su muerte Ajá Y puedes absorberla Ah, ya, entonces esto lo pasaría Si estuvieras matando gente Así es como están explicando Levelear, pues Interesante Así es como explica Levelear en este juego ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Una estatua ¿Es una estatua? Nada más Nada más ¿Seguras para después? Algo de ahí Hay varias cosas que hemos dicho ¿Seguras para después? Sí ¿Sabes qué? Toma una y regresa Y trate a ponérsela Exacto Quizá funcione Ah, claro, claro Ah, ya, ya, ya Ahí está señor Sí Pónlela Pónsela Ya, ahora repite esa cancioncita Puta madre Qué difícil Ah, la cancion que hacen las Las gotas cuando cae Ajá No, está tocando una caja de música Nunca tanto tampoco Ay Puta, ni idea Sí, sigue nomás Sí, sigue nomás Qué difícil de ser ponérsela Ah, esto Lluvia, lluvia Sí, es que Puedes ver si agarras Te uno, no sé Oh, está feliz No pasa No tengo brazos No tiene brazos, pues Está reflejo Siempre me gusta cuando salga Seguro bogeando Se muestra Qué bien Unding is so cool Unding es nombre y invocación de Final Fantasy, ¿no? Ajá Esa lluvia Esa lluvia que cae Esa lluvia que te persigue Sí Oh dios, oh dios Oh Mr. Dreamer Ajá Es interesante No Pero qué fanboy No puede En serio, Unding tiene sus fanboys Sí Exacto, Unding Exacto Oh, y Unding es cool Alguien inocente Sí Oh, esta es el Se supone que tienes que ir al castillo, ¿no? Ajá Voy Y decía, por puta madre, en máscada Oh, ¿dónde está? Se corrió Es bien inquieto Este es el castillo de Garabá en la arena de Super Nintendo Ah, claro Ah, claro ¿Sí? Sí ¿Y ahora cómo subir eso? ¿No puedes subir eso? Ah, ya, deja esta sombrilla Bueno, ahí supongo No, ahí está Sí, devuélvelo Al menos alguien devuelve las sombrillas A nada A nada Oh, qué... Qué fácil Wow ¿Él cómo se llamará? También está cayendo bien chévere Con suerte no muriera por bastardo Ojalá que no muera Por eso ahorita todos te están dejando Excepto Papyrus Qué bueno, en vez de dejarte te frenzaneo A ver, la guerra Atacaron de pronto y sin piedad Sin piedad Ni siquiera es una guerra, técnicamente Era genocidio Wow Los humanos son lo peor Ah Sigue sin importarme Los humanos son lo peor Sigue sin importarme Los monstruos son chéveres Y los humanos son lo peor ¿Qué pasa? Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Ya sabes que se frutas Guarda, no No Agh, agh Agh, tamare Agh, CTM Ya está, bien, bien esquivado Uy Esta está más fácil al menos Está más fácil y le pegan Eso es lo que es No, 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 está bien ¿Qué está haciendo? No, no, está más fácil No, está, espero un rato Guarda Claro Pero no protege Sí, solo es estar tranquilo Sí, estar tranquilo Sí, estar tranquilo con la cabeza Ya, tranquilo, ya Fijate, es que... En serio no es la mejor protegiendo Si sus ataques no te dan Si sus ataques no te dan Si sus ataques son esquivables Oye, cada vez más rápido Cuando estás atacando de unos ángulos raros Oh, la gómana Puta, para arriba no era Ah, eso es el Kage, pues Ah, eso es el Kage, pues Es donde estás haciendo una... Un deberito Ah, la ha chorado ¿No? ¿Abajo? No, no, para abajo no es Allá? No, tiene que ser para ahí Para ese lado Junto para ese lado Y de ahí para abajo Ah... Ah... Ahí está, ¿verdad? Ah, hacia abajo, abajo ¿A dónde? Abajo, abajo, abajo Abajo, abajo, abajo Abajo, abajo No, no hay nada No, sí Sí Sí, salimos Oye, Julio Sí Sí Oye, sí Barra, barra Oh, joder Ah, estamos cerca de algo Por otro lado, por otro lado Síguesela, síguesela Síguesela Ya, ya salimos ¡Woo! No, ¿sigue? Sigue, sigue, sigue Sigue, sigue, sigue Realmente estamos en camino No, no estamos Ah, no, no Sí, es parte de la historia Lo voy a pasar, lo voy a pasar Sí, porque paro la música Y ya no me da ¿De regreso? Quizás No, creo Sí, sí, en regreso Quizás vemos algo Sí, fácil Ah, paro, paro nomás Claro Como que se aburrió Uy, acá paró Ahí está Ahí está, ya te dije Pues eso ya pasó Un din Ah, lo rompió Papyrus, ¿no? ¡Oh, no! Un din lo rompió Creo que fue un din Te odió No, porque un din quería capturarte Mmm, podría ser ¿Es tu mamá? Espero que me devuelves a encontrar a tu mamá No, no la vamos a ver nunca más, wow Sabes que podías matarle de ir y regresar Y podías cargar el juego otra vez Y la flor te decía que sabía que habías cargado el juego ¡Wow! Y lo dijo de que tú tienes un poder especial de regresar el tiempo ¡Oh! Yo tenía ese poder antes Pero solamente tú lo puedes hacer Interesante la implicación que dice, ¿eh? Interesante lo que querías Tiene un montón de variaciones en el... ¿En la historia? Sí, depende de lo que haces No me dijo su nombre No, no te dijo su nombre De florcitas ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? La basura La basura Ah, cayó Las tuberías Grábala Grábala Yeah Wow Estoy en la determinación Qué... De oscuro Esa razón de... El Euraboros de la basura ¿En serio? Qué oscura esa razón de darte determinación ¿Qué es eso? Creo que fue lo que presionaste de la... Eso es basura Sí Ahí está Es el que presionas el... La bicicleta... La bocina de la bicicleta ¡Basura! ¡Basura te dice! Ah, me voy a tomar ¡Oh! Comida de astronauta! Por fin, vamos... ¡KiwiHeng! No, ya no Solo uno estuvo bien La dividí ¿Y esto qué es? ¿Maniquí? A ver, golpealo ¡No! Te siento... Por el maniquí Hay que apasarlo Oh, se va a despertar ¡Madre mía! ¡Corran! Uy, tira ¡Oh! No debiste pegarle Es un... Es un fantasma Que entra de maniquí pues ¡Las cosas que dijiste! ¡Wow! ¡Oh! ¡Te va a asustar! ¡Oye, qué miedo! Te quiere matar ¡Oye, qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Está loco! A ver... La chequee Chequeala Y tiene música de... Igual Zul le puede chequear a hablar Tiene música de jefe Tiene menos 40 de defensa Tecnicamente no puedes matar porque es un fantasma Exacto ¡Penoso! ¡Oh, no! ¡Penoso! ¡Oh, no! ¡Oye, pero qué tal el penazo! ¡Oye, pero qué tal el pena! ¡Ah! ¡Y si se le golpea con su propio ataque! ¿Viste? Eso es interesante ¡Ah! 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 ¡Más que se le golpea con su propio ataque! ¡Jajaja! ¿Qué podemos hacer con... Con acta, qué podemos hacer? ¡Toc! No, no hay conversación No, debemos que mandarlo O al menos llegarlo cerca Hay que armar, no, 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 sí Manténete arriba, ahí, ahí Para que lo depe ¡Ahí está! Otra vez Otra vez, ahí está ¡Tómala! ¿Hablar o golpear? No, dice que no le puedes atacar Ok, entonces sigamos Nadie está golpeando Está bien con esto Y ahí Arriba, arriba Arriba, arriba Ya ¡Oh, se mueve! ¡Casi! ¡Casi 3, ah! ¡Esta bailando Ská! ¿Alguien baila Ská? ¿Es posible bailar Ská? ¡Claro! El Ská se baila No es como el otro que se fogea Ah, ya Ah, se lo puedo dar ¡Ah, la mierda! ¡Ahí está! ¡Con acá igual! ¿Le diste? Sí ¡Ward! Le diste algo, le diste algo, le diste algo Le diste algo, le diste algo Chequéalo, a ver si sale algo más ¡Jajaja! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Bien! Parece que te... Tienes que parte a la esquina, tienes que parte a la esquina nomás ¡Claro! ¡Wooow! ¡Chequéalo! ¡Chequéalo! ¡Ah, ya no! No pasa nada ¡Wooow! ¿Qué es esto? No lo entendí Es ataque físico, supongo Ya, listo, le hablo ¡Bien! Sí Actúa nomás y hable Vale, da lo mismo, ¿no? Creo que esa canción solamente sale cuando son fantasmas ¡Uy, todo bueno! ¡Uy! Ponte vida, weón Tienes 8 Sí, curate con el bicycle Sí ¡Ya está! Te tomaste la leche en Londón ¡Oh, cuidado! Para acá, para acá No, pasó nada Ah, muy lejos Pasó nada Se va para la izquierda, no Bueno, pero está bien interesante de verlo Ahí está, ahí está ¡Uy, uy, uy! ¡Uff! ¡Uno! ¡Uff! Creo que intenta darle mercy No, todavía está bien Está bien Está amarillo Está amarillo Sí está amarillo kinda, la derecha No, tío es ¡Qué puta madre! ¡Uy! ¡ qué suerte! Tiene suerte con eso nomás Tiene que estar amarillo para saltarlo ¿Cuánta vida le quedará? Pa' acá, pa' pa', pa' acá Solo tiene que llegar, que interesante El proyecto de pelea Oye Ya, denle Puta madre Uy, ya libero Cuatro le dieron, ese estuvo bueno Estuvo mejor que antes Guarda Ahora sí, dale Uy, ya está bien Creo que ya fue, ya fue Oh, no No me dispare Ah, eso es verdad ¿Lo despidió todo? Sí Ah, su verdadero poder Vamos viendo, vamos viendo Chequealo, chequealo No, nada más No, nada más Misales Hidden missiles Hola, ¿qué tal pendejo? Ya, venga, pues Ya sabes, ya sabes cómo mirar más Hidden missiles Tienes que hacer que orbiten hacia él Wow, qué difícil Qué difícil Tómala Oh Bien orbitada Tienes 11 de vida Una más No, no, sigue Ya, sigue La que sigue No quiere conversar No quiere hablar contigo Ya, ya sabes, ya sabes Uy, no Uy, no Tienes que darle Tienes que darle Tienes que darle Tienes que darle Uff Vida, hueón, tenes 3 Ahora sí Ahora sí, vida Unicycle Unicycle Sí Sí Final 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 Ataku Ah, no, güey Final Atakuru Super Smash Bros Ah Tres seguidos Oh, no, oh, no, oh Puta, denle, caer Oh, oh Yeah Tómala Cúrate No way No way Son peores que los otros Sí Oh 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 No, me pueden matar Tienes su pena Se fue salvaje Cuidado, cuidado Cuidado que vuelve Cuidado que vuelve Ah Se le cobraron sus cuchillos Jaja 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 Siempre Jaja Se está Se está loqueando Se está loqueando Se está loqueando Oh Uy, ¿qué? ¿Qué? Tómala ¿Qué es eso? Ah, se le rey Que vi ácida Ahí se fue Wup Te hará oro, asumo, ¿no? Algo Con todo lo que te va Oh, es el fantasma Que ayudamos Ah, es el fantasmita Es el fantasma Era la voz Oh, no No Se va a su casa 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 Se va a la casa Se va a su casa Se va a su casa Gracias por ver el video.